Música Bravo 5 de Bravo 6 Contar a la gente que nosotros nos financiamos Notar a la formación escalona de izquierda, cambio No haya los aportes de los cambios civiles Recibido, pasando escalona de izquierda El secuestro y la extorsión Bravo 6, este es León 6 Recibido, León, cambio Bravo 6, este es León 6 Recuerda cuál es la situación y dígame si ha visto el objetivo, cambio Negativo, León Al momento no tengo el doctor Fernando Rufo a la vista No lo voy a identificar, cambio Bravo 6, recuerda cuál es la situación y dígame si ha visto el consumo de combustible, cambio Recibido, mi coronel, este es el consumo de combustible, es muy fácil Bravo 6, tengo 6, inicio el retorno cuando sea de la esquina que todos lo van a ir mi forma, cambio Recibido, mi coronel, retornando a casa, a tu la boca ¡Ey! 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 ¡No! 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 ¡ ¡Vamos! Yo, Héctor, ¿alguna señal del prisionero, no? No, señor. Todavía no, pero ya pasamos la palabra entre los campesinos. Cambio. Bueno, entonces asegúrese. Déjame una buena demostración. Sí, señor. Claro que sí. Dame un segundo. William, dame el favor. Usted ya sabe, ¿no? Yo le ayudo a buscar eso, hombre. Bueno, chécala. Usted ya sabe. Mi comandante caballero aprecia mucho la ayuda de ustedes, ¿no? Gracias, gracias. Listo. Bueno, pues. Diga, a ver. Listo, señor. Si lo pueden coger vivo, lo cogen vivo. Y si no pueden, lo quebran, lo matan, se lo llevan, lo que sea, pero lo tienen que encontrar. Bueno, señor, como usted diga. Vamos, 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 que no debe estar muy lejos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.